¡Hola! Estamos aquí, primer día de la Gamepolis, vlog diario, lo he pasado aquí, ¿vale? Llevo aquí casi toda la tarde, estoy con el primer modelo, que ya veré las fotos yo por Instagram, lo he dicho desde aquí. Y nada, miren chicos, mira, mira, mira qué bonito, mira, prensa, mira, prensa. Y nada, estamos aquí... Yo muriéndome porque voy a grabar 5 vídeos en 3 días, ¿vale? Ya hemos terminado el primer día. Y nada, eh... ¿Cuál está de bien? No, ya no. Bueno, ok, se quedó tarde bien y nada, hemos llegado a una cuartecita. Espero que no me escuche bien y nada, que eso. Un poco menos jodamos dentro. Bueno, somos unos Atacus gordos y hemos comprado comida. Ha comprado, bueno... Esta mujer poco más se lleva a toda media tienda, porque es que el hombre se nos ha puesto a contar su vida un poco, entre comillas, y nos ha caído bien. El hijo puto sabe vender, ¿eh? Cabrón, sabe vender. Mañana te voy otra vez. Y me he comprado una galletita de chinchán, esta es la típica de... que con sé comiendo. Que está en el comentario. Me la he pillado. Y ya está, ella se ha pillado también un par de cosillas. Que ahora voy a probarlo y me enseño. Vamos a grabar esto aquí, que me pone el rollito de este de aquí. Bueno, fin del primer día. Eh... Viernes muy poquita gente, sinceramente. Además que yo he llegado también a las seis de la tarde. No sé que... Es normal. He echado un par de vídeos a... Un par de cosplayers que había y poco más. Fotillos igual. Y mañana tenemos muchos vídeos. Tenemos que grabar casi los cinco vídeos mañana. Al menos uno hay que dejarlo grabado. Mañana tengo también la ayuda de mi... De mi gran niño Pi. De mi Sergio. Mi Pichuli que viene a ayudarme. Y... Va a hacer mi cámara. Y nada. Ahora vamos pa... Cuando me quedo a dormir con mi brother y... Mañana es otro día. Bueno. Segundo día en la Gamepolis. Estoy ahí con mi niño. Mi niño mi guapo. Sexy. Bichuli. Bueno, Sergio para los amigos. Déjale su Instagram aquí. Bichitrop. Déjale su Instagram aquí, ¿vale? Eh... Hoy voy a hacer mi segundo cámara. Y nada. Aquí estamos en la cola. Que básicamente no sé si veáis otras... Bueno, pero la cola llega hasta allá por el frente. Eh... Bastísimo. Y hace una puta calor. Que nos estamos muriendo. Así. Ya me muero. Y nada. Que... Vamos a darle caña al segundo día. Eh... Yo tengo el equipo ya preparado. Tengo todo aquí listo. Y me estoy muriendo un poco basto. Pero que eso. Que vamos a darle caña al segundo día. Y a ver cómo va. Que hoy tenemos grandes proyectos. Y como tenemos el segundo cámara. Tengo idea de hacer la gran mayoría de los vídeos hoy. A ver si... Si es cierto o no. Aunque lo de los retos no se creo que no se podrá hacer. Porque no he podido pillar cosas de los premios en los chinos. Porque estaba cerrado. Así que vamos a ver qué podemos hacer. Bueno estamos aquí en la sala de prensa. Está mi compañero ahí estando unas fotos. Mira que plano más guay. Estando unas fotos. Y ahora vamos a grabar aquí la parte del intro. Uno de los intros de... De la... Del primer vídeo. El principal de la gameplay. Vamos a grabarlo aquí y demás. Y... Y nada. Que eso. Es una calor que no vaya todo. Estoy reventado ya. Eh... Hay una epísima de cosplayers. Estoy esperando un par de grupales. Pero hay una epísima de cosplayers. Y... Y nada. Aquí estamos liados. Y demás. Pues ni desayunar. Pero bueno. No pasa. Y nada chicos. Que eso. Que se vienen fotos muy chulas de cosplay. Bueno. Estamos aquí. En la zona del reservado. De la gameplay. La zona de arriba. Que nos minan mucho. Hagan los de prensa. Y nos dan pelotazo gratis. Y ahora estamos aquí. Y... 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 Y nada, os contaré ahora después o mañana, pero aún sé que me siento la gente. A ver, fin de la Game Police, ya efectivamente son casi las 11 de la noche, siempre me da a las tantas cuando termino este tipo de eventos y voy a seguir bloqueando aquí en el camino a casa y nada, que decir, de ayer y hoy, ayer el día de cosplay a reventar, me dejé mucha gente a reventar, hoy igual, hoy no había muchos cosplays, pero había mucha gente y es verdad que hoy se ha notado mucho más la calor y el cansancio. En sí ha estado bien, pero había problemas, había problemas de organización, había problemas de quejas, había problemas de muchas cosas, así que eso es la Game Police que tiene que enverar un poquito más, pero nada, estoy súper contento porque el pase de prensa me ha dado mucho acceso a muchas cosas y hacer muchas fotos, también he estado haciendo unas colaboraciones, perdón, unas fotillos a unos influencers que también subiré a Instagram, todas mis fotos en Instagram y nada, ya cuando esté un poquito más recuperado, haré un vídeo dando mi opinión de la Game Police, en otro vídeo aparte de este, y deciros que van a salir solo dos vídeos. Yo la verdad que he estado diciendo todo el rato en el blog que van a salir cinco vídeos, bueno, pues esos cinco solo se ha grabado uno una parte y no me termino de degustar, así que van a salir solo dos vídeos, el de cosplay barra evento y el blog, que es este, y ya está, y otra opinión de salones comparando con otros salones. Vale chicos, espero que os haya gustado, un like, compartidlo y nos vemos en otra siguiente aventura y día, tal, tal, tal.